Bueno, ¿cómo están? Ahora vamos a resolver el ejercicio 7 de la guía Area, Surface and Volume. Bueno, primero, ¿qué tenemos acá? Tenemos un cilindro y la consigna dice A closed cylinder has a diameter of 30 cm and a height of 30 cm. A. Find the total surface area of the cylinder. Bueno, tenemos un cilindro con un diámetro de 30 cm y la altura también de 30 cm y nos piden calcular el área total de la superficie del cilindro. Bueno, la mejor manera de encargar el planteo este es ver que el área total del cilindro va a estar compuesto por el área de esta cara, que es una tapa, el área de la otra tapa y el área de la parte curva. Vamos a llamarlo, vamos a hacer tres partes. Entonces, el área total va a estar formada por una tapa más la superficie curva más la otra tapa. Perfecto, bueno, ¿cómo vamos a calcular el área de la tapa? Como es un cilindro, el área de cada tapa va a ser el área de un círculo. Y bueno, ¿cuál es la ecuación para el área de un círculo? El área de un círculo es igual a pi por el radio pi por radio al cuadrado. Bueno, bien. Ahora, si nuestro diámetro era de 30 centímetros nuestro radio va a ser la mitad y la mitad es 15 centímetros. Muy bien. Por lo tanto para calcular el área de cada tapa las tapas dos, las dos tapas son iguales para calcular el área de cada tapa hacemos pi por el radio al cuadrado. Entonces podemos decir que el área de la tapa verde que la vamos a llamar tapa A es igual al área de la tapa azul que la vamos a llamar tapa B área de la tapa B y calculamos estas tapas. Cada tapa va a estar dada por pi por nuestro radio que es 15 que es la mitad del diámetro que era 30 centímetros pi por el radio 15 centímetros al cuadrado y eso es igual a y nos queda 706 coma 86 centímetros cuadrados ese es el área de la tapa A y el área de la tapa B cada área mide eso y vamos a tener dos de esas áreas porque tenemos dos tapas y luego de esto es calcular el área de la superficie curva el área de la superficie curva del cilindro es igual a 2 pi radio por la altura del cilindro esa es la ecuación para el área lateral o el área de la superficie curva del cilindro también tenemos todos los datos porque H es la altura y sabemos que es 30 centímetros por lo tanto esto va a ser igual a 2 pi 15 centímetros 30 centímetros y eso es igual a que escribe acá abajo 2827 coma 43 centímetros cuadrados muy bien entonces ya tenemos las tres áreas que necesitamos y simplemente hay que sumarla muy bien por lo que el área total va a ser igual a dos veces el área de las tapas porque son iguales cuál es el área de la tapa cada tapa era 706 coma 86 centímetros cuadrados más el área lateral que la calculamos recién que era esa más 2827 coma 43 perdón esto va al cuadrado 43 centímetros cuadrados hacemos la cuenta y es el resultado y nos da 4241 coma 15 centímetros cuadrados bueno ahora hay que encontrar el volumen del cilindro y cuál es la ecuación del volumen de un cilindro es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura o la profundidad si se dan cuenta esto que está acá es igual al área de la tapa esto es igual al área de la tapa y ya lo calculamos antes es esto que está acá 706 como 86 centímetros cuadrados por lo tanto ya tenemos todos los datos tenemos esto y tenemos esto que es h así que simplemente multiplicamos y el volumen del cilindro va a ser igual a 706 como 86 centímetros cuadrados por la altura que era 30 centímetros todo esto es igual a 21.205 coma 8 21.205 coma 8 centímetros cúbicos muy bien lo escribo acá 105 coma 8 centímetros cúbicos se entiende que este 700 coma 6 coma 86 es igual a pi por raio al cuadrado que ya lo habíamos calculado antes y era igual al área base de la tapa perfecto pasamos al punto B the cylinder contains a sphere of radius 15 centimeters find the volume of this sphere bueno acá buscamos la ecuación de calcular el volumen de una esfera que es 4 tercios pi radio al cubo y nosotros sabemos de acá que el radio de la esfera es 15 centímetros por lo tanto reemplazamos el radio al cubo con 15 centímetros al cubo y tenemos el volumen de la esfera lo volvemos a escribir acá 4 tercios pi 15 centímetros al cubo y eso es igual a 14.137,17 centímetros cúbicos escribo acá la vuelta 14.137,17 centímetros cúbicos muy bien y ahora dice find the percentage of the volume of the cylinder that is not taken up by the sphere este punto nos está pidiendo que nos diga del porcentaje total que es el volumen total del cilindro digamos cuánto por ciento de ese volumen del cilindro no está ocupado por la esfera por lo tanto lo que vamos a hacer es esto el volumen del cilindro es igual al 100% ¿no? tenemos que ver cuál porcentaje de ese 100% del cilindro está ocupando la esfera y después restárselo al 100% ¿se entendió? a ver ahora lo vamos a a demostrar ¿cuál es el 100% o el volumen del cilindro? ya lo calculamos 21.205,8 centímetros cúbicos 21.205,8 centímetros cúbicos ¿cuál es el volumen de la esfera? el volumen de la esfera es 14.137,17 centímetros cúbicos muy bien vamos a ver del 100% cuánto está ocupando la esfera si 21.205,8 centímetros cúbicos es el 100% 14.137,17 centímetros cúbicos va a ser el x% ¿cuánto va a ser ese x? bueno lo calculamos con la regla de tres simples despejamos y nos queda que x% es igual a 100 dividido 21.205,8 centímetros cúbicos por 14.137,17 centímetros cúbicos esto se va con esto y la cuenta ahí la resuelvo me da que x es igual a 66,67% pero a mí no me pedían cuál porcentaje del volumen del cilindro ocupaba el volumen de la esfera sino cuál es el que no está tomado por la esfera por lo tanto esto lo vamos a ver el porcentaje de volumen no ocupado por la esfera va a ser igual al 100% menos el 66,67% y eso es igual a 33,33% bueno espero que hayan entendido